Bienvenidos al Salvador Sky. Ese día vamos a estar platicando con la comadre. Esta es plática solo de mujeres y el hombre que quiera aprender que se quiere. Bueno, vamos a hablar de la situación de las mujeres en El Salvador. Veamos comadre, por ahí anda la bulla. Vamos a chambrear ahora comadre. Bien, por ahí anda la bulla que cierta modelo se ha dejado con el esposo, ¿verdad? Y que no tienen hijos en común, ¿verdad comadre? No, no tienen hijos. Pero está queriendo que le pasen manutención. Escuche señora. ¿Y por qué ella estará pidiendo manutención? Bien, pues miren, les voy a explicar y al punto de vista, ¿verdad? A mi punto de vista. Hay mujeres que se acostumbran o nos acostumbramos al tipo de vida que tenemos. Entonces, si la, por ejemplo, esta modelo, el hombre siempre la ha mantenido, le ha dado sus lujos. Porque hasta donde yo sé, el vehículo que andaba, el hombre se lo había regalado. Y este, y no sé, qué cosas más le pagaba. Y no sé, como cuántos años, quizás más de 10 años, quizás de estar con él. Entonces, todo eso cuenta. Entonces, aunque no tengan hijos en común, claro, cuando hay hijos, ¿verdad? Hay que pasarle manutención a los hijos. Pero cuando no hay hijos, fíjense de que sí le corresponde a la persona que le pase manutención. ¿Por qué? Porque esa es una mujer que se acostumbró al tipo de vida que le daba el hombre. Entonces, claro, por eso le está pidiendo. Así la acostumbró, o es que se aguante. Ah, vale, sí. ¿Y usted qué piensa de eso, comadre? Pues mire, comadre, como eso, de lo que estamos hablando, no queremos decir nombre, pero tienen billete. Tienen billete. Ajá, entonces, este, a ella le daba lujo de viajes. Viajes, que se retocara por aquí, que se retocara por allá. Porque esa mujer, usted, tantos años que ha estado ahí en la televisión y lo mismo, je, mira usted. Así es. Lo mismo. Es que se cuida, no son como nosotras, amatecas. Mira, y nosotras cometemos ese error, fíjense. La verdad es que como amatecasa, nosotros debemos de arreglarnos siempre en la casa. Nosotros nos aprendimos y acomodamos. Estamos haciendo la limpieza. Nos ponemos nuestros trapitos viejos. La que va manchada de lejía, la que está rota por aquí. Y cuando llega el esposo, como nos encuentra, como que somos las señoras que están pidiendo en el parque. No las que usan cordón, no, no. Las que andan rotas. Las que están en la esquina. No, están nuevas. En la noche le aparecen al hombre. No, esas señoras que están en la calle pidiendo porque no. Entonces, y hay mujeres que le gusta robar miradas. Y se visten y se arreglan muy bonito. Y no hay hombre que no las voltee a ver. Y su esposo llega a su casa y encuentra ese chirajal puesta. Ese chirajal viejo puesta. No, manita. No, 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 no. Si usted tiene el marido en su casa, arregle ese bonita. De vez en cuando use el hilo. Dental, mamá. Para que la haya limpia y bonita. Para que despierte esa pasión. Para que se acuerde cuando vea a una muchacha bonita. Y se acuerde la belleza que lo espera en la casa. Sí, mi amor. Y atiéndalo. Y no el hombre de trabajar llega. Atiéndalo usted. ¿Verdad? No vaya a ser. Y vaya a seguir esos consejos que le dicen ciertas personitas. ¿Verdad, comadre? Que dicen. No. Pero mi marido anda con otra mujer. ¿Y qué es lo que hace usted? Pelearlo cuando llega a la casa. Por eso no. Que sí, que debe de esa mujer. Ay, que no sé qué. Y comienza el pleito. Y al hombre que ganas le va a dar de llegar a la casa. Entonces, mire, cualquiera le diría. Escuche bien. Cualquiera le diría. Mamita, si tu hombre tiene otra mujer. Pues bócate vos también. Un bicho. Un hombre, un culito, dirían por ahí. Y felices los cuatro, ¿verdad? La música de moda. Y así felices los cuatro. No, 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 no. Escuche el consejo que le va a dar la comadre. Mire, mamita. Si usted ya luchó por este matrimonio. Y usted le echó las ganitas. Y usted ha hecho todo por ese hombre. Y ese hombre aún así le engaña. La cambia. Amor, usted no es de allí. Si usted tiene valor, valores de usted. Así es. Pertenece. Entonces, usted no pertenece allí. Porque si usted pone de su parte. Y usted lo atiende. Y usted se arregla. Y el hombre siempre anda con mujeres. Porque el hombre no vale la pena, mi amor. Así de que mire. Viva para usted. Dedíquese a usted. Si usted tiene hijos. Dedíquese a sus hijos. No vaya a creer que la va a dejar al hombre. Y va a ir a buscar otro hombre. No, no, no. Ay, qué barbaridad. O sea, su tiempo y su amor lo merecen sus hijos. Escúchenlo. Si en vez de irse de noche con el hombre, con otro hombre, mejor venga. Quédese en su casa y comparta con sus hijos. Así es. Si usted quiere que la lleven a pasear o que la lleven a comer, váyase con sus hijos. Si mire, nadie la va a amar más que sus hijos. Ah, eso sí. Nadie. Ningún hombre. Y si usted va a estar diciendo, no, que me voy a buscar otro hombre. Lo mismo le va a salir, mamita. Así que no se arriesgue. Mejor mire, si tiene hijitos, dedíquese a sus hijos. Y si está solita, que no tiene hijos, quédese un rato solita, que ya llegará el indicado. Y esa vez, mire, quédese bien lo que va a agarrar. Y si no, pues, mire, como la comadre, libre. Sea libre, mamita, y sea feliz, no le dé cuentas a nadie, mire. Así que yo lo que le recomiendo y lo que le aconsejo, ¿verdad? Que aproveche su tiempo. No ande, ¿cómo dices? Igual que el hombre. Hombreando. Hombreando. El hombre mujereando y la mujer. El hombre mujereando y la mujer hombreando. No le dicen así, puteando. ¡Ah, puteando! Puteando, le dicen, imagínese, el hombre que andan con muchas mujeres es hombre. No, mami, el hombre es aquel que se dedica a una mujer y que se encarga de darle lo que necesita, de amarla, de hacerla sentir bien, ¿verdad? Así de que, y la mujer, ¿verdad? Que anda allí dedicándose a su esposo, ¿verdad? Y no anda allí puteando, ¿cómo dicen? Porque la mujer, mamita, si usted anda más de uno, es prostituta. Eso sí, téngalo por seguro. ¿No crees que le van a decir que es más mujer? No, mamita. La tiran al suelo. Así es de que no, mi amor. Cuídese. Que la vean pasar y así. Y miren, bien bella, bien preciosa. Y que digan, ay, no es ese hombre tonto lo que perdió. Así que cuídense mucho, señoras. Y pónganse bonita, ¿verdad? Ese es el consejo de la comadre. Dedíquense a ustedes y arregles. Sí, a veces para uno mismo también, para levantarse el ánimo. Claro que sí, así es, comadre. Por favor, denle like y coméntenme, por favor. Quiero saber qué es lo que ustedes piensan.